Y suena, suena, suena Pum, 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 pum Pum, pum, pum Una caja de la deep web Es una caja de la deep web Bienvenidos a mi canal de vlogs Hola gente, pues el video de hoy es un video que ya quería hacer desde hace más o menos una semana o semana y pico Básicamente porque ya me había llegado Lo cual quería enseñaros en el video Deciros que hacía tiempo ya que no me ponía la gorra para adelante Y yo creo que no me queda ni tan mal, ¿no? O sea, está guay No es que me quede muy bien la gorra para adelante, pero mola Por cierto, gente, con estos pelos tan locos Os recuerdo que podéis seguirme en mi perfil de Twenty One Banders Que tengo etiquetadas todas mis prendas de ropa y los looks que voy subiendo Lo tenéis en la descripción y es completamente gratis Descargarosla Y también tenéis el link de la aplicación de Pipo En la cual recomiendo un montón de cosas Ya sean restaurantes, ya sean sitios que visitas O sea, absolutamente cualquier cosa Están otros materiales también con los que grabo Por ejemplo, cámara, objetivos, tripo de luces y todo Y lo tendréis también en la descripción, es una aplicación muy chula Con recomendaciones muy guays Y lo he hecho que no os molesto más y que seguimos con el video Chao, bye Básicamente lo que vengo a enseñaros principalmente en el video Es una comparativa de unos zapatos que me he comprado Tanto verdaderos como falsos Por cierto, antes de seguiros en el video Quiero deciros que tengo ahí, ¿vale? Lo estáis viendo ahí, ¿vale? Este es mi amigo Alfredo, ¿vale? Mi amigo Alfredo me tiene que estar dando aire constantemente Está en modo silencioso Pero es que si no me da aire constantemente Probablemente yo, su amigo Iván Que es eso, yo Iván La palme, ¿vale? Porque hace un calor que flipas Entonces tengo que tener ahí a Alfredo Dándome un poco de airecillo Y todavía no me llevo muy bien con el trípode Entonces estoy aquí intentando ponerlo lo más recto posible Pero es que yo lo veo súper torcido, tío Bueno, en fin, que antes de empezar con esto, ¿vale? Que os lo quiero enseñar ahora mismo Quería enseñaros también otra cosa Perdonadme que os lo enseñe Porque es que no me aguanto Y es que mirad lo que me compré en Alemania O sea, mola un montonazo, ¿vale? Es la Snitch dorada de Harry Potter Deciros que es una lámpara que si la enchufas Tiene USB y si la enchufas Pues tiene luz, supuestamente tiene luz tocándola Yo la toco y no se enciende Pero, pero, pero si la enchufo Tiene luz, o sea, y mirad Cómo mola Es un... Ay, tenía un nombre ¿Cómo se llama? Eh... Fanal Es un fanal, ¿vale? De plástico, obviamente No es de cristal Pero con la Snitch De la de Harry Potter Mola un montonazo, tío Bueno, he dicho ya eso Ahora sí que sí Ya nos quito más tiempo Vale deciros que para el vídeo de hoy Como os he dicho Tenía que esperar que me llegasen Varios pedidos Porque he hecho dos pedidos Pero antes de nada Quiero decir también Que este vídeo me ha hecho perder Más del dinero que yo tenía pensado Básicamente porque como habréis visto En el título He querido comprar unas zapatillas Tanto verdaderas como falsas Las falsas Las más baratas que encontré Prácticamente Y quería hacer una comparativa de calidad Como ya sabéis Las filas ahora mismo Están muy de moda El modelo de fila Disruptor está muy de moda Creo que hay modelo 1 Y modelo 2 Deciros que básicamente Eso, lo que os acabo de decir Es un modelo que a día de hoy Está muy de moda Muchísima gente lo quiere Es uno de los más solicitados E incluso está agotado En la mayoría de zapaterías De a pie de calle De hecho Las mías las tuve que conseguir Finalmente Encargándolas en Foodlooker ¿Vale? Que me llegasen directamente A casa Porque no las encontré En ninguna tienda física Ni en Oviedo Ni en Gijón Ni en alrededores Ni nada O sea, estaban agotadas para hombre En todas las tiendas Deciros que este modelo Lo hay tanto para hombre Como para mujer Y en el caso de los hombres El modelo cuesta 110 euros Y en el caso de las mujeres Cuesta 99 euros Creo que es así ¿Vale? De todos modos Intentaré confirmar El intento dejaros un texto Pero por todos los precios Que he visto Creo que las de hombre Cuestan 110 euros Y las de mujer Cuestan 99 euros Os voy a decir ¿Por qué dije antes Lo del dinero? Básicamente porque yo Compré unas por internet Falsas ¿Vale? Unas de imitación Y aparte de que yo Hice el primer pedido Al vendedor Le cancelaron Y a mi nadie Me devolvió mi dinero Luego cuando volví A pedir las mismas En mi número Que es el 42 y medio 43 Me llegó un 40 Me llegó un 40 Que mirad por favor Este zapato ¿Vale? Esta es la zapatilla Falsa ¿Vale? Me llegó un 40 Que mi zapato normal Os voy a coger cualquiera Yo que sé Mismamente el que tengo Ahora mismo puesto Que es un New Balance ¿Vale? O sea mirar mi pie Obviamente no eran Para probármelas Era para mostrar las de prueba Y para hacer la comparativa Pero y si hubiera querido Comprármelas de verdad O sea que número es este Tío le pido el 43 Y me manda el 40 Pero bueno en fin Sigamos con el vídeo La comparativa de las zapatillas ¿Vale? Os voy a asegurar ahora mismo Lo que son las zapatillas de verdad ¿Vale? Que las tengo aquí Pero es que o sea Es que no hace falta Prácticamente enseñar nada O sea se ve A kilómetros de distancia Cual es la zapa buena Y cual es la zapa mala Pero bueno vamos a hacer La comparativa igualmente ¿Vale? Para esta toma voy a poner Con lo que os estaba diciendo Y deciros que por aquí Tenemos ¿Vale? El modelo de zapa fake ¿Vale? Esta es la zapa falsa La zapa fila falsa Por favor enfócate Muchas gracias Y pensaréis Pues vale Está muy bien hecha Pero vamos a empezar A sacar todas las pegas Es que en cámara Se ve bastante mejor La verdad que en persona La suela Es completamente plasticosa O sea brilla muchísimo Y es completamente plasticosa Es muy muy Pero que muy mala calidad Deciros que aquí tenemos la zapa Voy a intentar enseñar Desde todos los ángulos Una de las cosas que Por ejemplo Llaman mucho la atención En estas zapas falsas Es que las letras Normalmente están unidas Entre hilos Entre ellas Las falsas Y las originales Pues obviamente Está tejida cada zona aparte Y no hay hilos Que unen las letras En plan de un lado al otro Y obviamente En las falsas Pues esas cosas No las tienen muy en cuenta Y los hilos No sé si os fijáis En lo que os digo Se unen desde abajo Arriba directamente Sin cortar hilo Y volver a coser arriba Atrás pues prácticamente lo mismo ¿Vale? Como os digo Los hilos Es como que Da igual Las letras se unen Entre los hilos Y se la pela a todo el mundo La suela por dentro De la zapatilla falsa Sería esta ¿Vale? Literalmente se lo pondría a fila Y aquí tendríamos la etiqueta Que pondría directamente Made in China Y ahí pues las pocas cosas Que pone Que son directamente Las tallas ¿Vale? Y como digo Esta sería la zapa falsa Deciros que el precio De esta zapatilla ¿Vale? Que se me olvidó decirlo Serían 20 euros ¿Vale? Serían 20 euros 20 dólares aproximadamente Vale y ahora vendría Lo que es la zapa de verdad Que es esta zapa Que tenemos por aquí ¿Vale? Esta zapa Literalmente es un monstruo O sea yo cuando la cogí En la mano Ya se cogía pesada Ya se cogía compacto Cogía dura La suela obviamente es mate Es de goma Es muy dura La otra goma era completamente brillante Y muy plasticosa Deciros que este zapato Pesa de por sí ¿Vale? La suela por dentro También es diferente ¿Vale? Directamente pone el logo de fila Y pone la de fila Como os digo Los diseños y las letras Están súper bien cosidas Cada letra individual ¿Vale? Vamos a esperar a que se enfoque Ahí se enfoca Por detrás exactamente lo mismo Cada letra está individualmente cosida Y los detalles obviamente Son muchísimo Muchísimo mejores También tenemos el loguito este de aquí Que me acabo de fijar Que en las falsas Tampoco lo tiene ¿Vale? O sea que son como varias diferencias Que tiene la zapa por dentro Y la etiqueta supongo que también Es una de las cosas más importantes Para poder identificar Zapas verdaderas o zapas falsas Y la etiqueta como veis Pues no tiene nada que ver De hecho también tiene otra ahí dentro Que no me había fijado Con el loguito también de fila Pero bueno voy a poneros Básicamente una zapata Una zapata ¿Sabes? Una zapata Lo que decía que voy a ponernos Una zapatilla al lado de la otra ¿Vale? Y esta es la zapatilla original Y esta es la zapatilla falsa ¿Vale? Aquí ahora mismo tenéis las dos en pantalla La suela obviamente Es una de las cosas que más se nota Yo creo la suela de abajo Es mucho más agresiva Y la suela de arriba Es mucho más pues lisa Mucho más caca ¿Vale? Las suelas como veis Son completamente diferentes O sea en las suelas Se nota muchísimo ¿Vale? La zapa de arriba Como os digo es la zapa de imitación Y la zapa de abajo Es la zapatilla buena ¿Vale? Las dos ponen como fila en la suela Pero es lo que os digo O sea las suelas no tienen nada que ver Tanto el color de la goma Como todo Estas venían las zapas de delante Esta es la original Y esta es la falsa Como veis no tiene la etiquetita Esta que tiene esta en la punta Esta también tiene la lengüeta ¿Vale? Pero la lengüeta esta es como mucho más pocha Es lo que os digo En general La zapatilla se nota un montón ¿Vale? Obviamente es lo que os digo O sea esta zapatilla vale 110 euros Y esta zapatilla vale 20 euros Entonces obviamente se tiene que notar Por cierto Obviamente antes de que nadie me diga nada Yo este vídeo para nada Lo hago para reírme de gente Que tenga cualquier tipo de imitación O cualquier cosa Solo lo hago como explicativo Son unas zapas que como digo Se pusieron un montón de moda Vi muchas zapas falsas de este tipo Y dije pues mira Me voy a comprar las verdaderas Y me voy a comprar las falsas Y ya que puedo Pues hago un vídeo Y hago la comparación De zapatilla verdadera Verso zapatilla falsa Pero en ningún momento Lo hago para reírme de nadie Que tenga las zapatillas falsas Deciros que también haría Lo de probármelas en el pie Y deciros cuál es más cómoda Pero es que el maldito chino Me envió tres tallas menos de la mía O sea es que me estafó Ahora básicamente voy a hacer Algún plano más detallado De lo que son las zapatillas Como os estaba diciendo antes Esta es la zapatilla original ¿Vale? Esta es la zapatilla buena La de 110 euros Como veis tiene El loguito aquí de la puntera Tiene ahí lo que os digo Lo de las letras Fijaros porque es un detalle Que la verdad es bastante importante Las buenas como os digo Están completamente separadas Los hilos no están juntados Entre las letras Y los detalles pues obviamente En la zapatilla buena Son increíbles ¿Vale? Y la calidad es muy buena Y la zapatilla pesa un montón Por el control de la zapatilla falsa Como os decía antes No pesa absolutamente nada O sea literalmente Se me va de la mano Las letras están cosidas entre sí Aquí se puede apreciar muchísimo mejor Lo que os decía antes Todas las letras están cosidas entre sí No tienen el loguito aquí La suela como os digo Es mucho más plasticosa Brilla muchísimo más Ahí se notan los brillos de la suela Y lo que os digo De las letras entre ellas Están cosidas Bastante feo en lo que es Las zapatillas en sí Como os digo también Por dentro son diferentes Pero bueno Que esta básicamente Es la comparativa De las zapatillas O sea mirad que monstruo Mirad que monstruo es eso Y mirad esto Lo pequeñita que aparece Al lado de él ¿Sabes? O sea es que lo que más se nota Yo creo que es en las suelas En verdad Y lo dicho Que espero que os haya gustado Un montonazo este vídeo Que ya sé que es un contenido Al que a lo mejor No estáis muy acostumbrados Que traiga Porque casi nunca ha traído Un contenido comparando Por así decirlo ropa Pero bueno tenía bastantes ganas De hacerlo Y pues lo he hecho básicamente Lo dicho Espero que os haya gustado Aquí tenéis lo que son las tapas Esta es la caja también De las buenas Y esto es Esto es una caja de la team web Y lo dicho Que básicamente eso Espero que os haya gustado Un montón el vídeo La comparativa y todo eso Que si queréis ver más vídeos De este estilo O os ha molado el rollo Pues simplemente ponémoslo Por los comentarios Y yo intentaré traeros más vídeos También de este estilo Y lo dicho Que tenéis por aquí Mi Instagram Tenéis por debajo Mis redes sociales Y nos vemos En el próximo vídeo Os quiero un montón Y adiós Chao Bye Chao 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 Chao